Barranca Bermeja con las muy buenas tardes, les cuento que la poesía escénica se ha tomado el puerto petrolero en esta ocasión un grupo de poetas a nivel nacional se han tomado la ciudad para traer poesía escénica a el puerto petrolero pero me encuentro con Lucía Orozco quien nos va a comentar mucho más acerca de lo que se está realizando en Barranca Bermeja Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Bueno, ¿qué se está llevando a cabo con el tema del slam en la ciudad? Bueno, estamos trabajando de la mano con el slam Barranca, ¿cierto? Estamos con los jóvenes de los colegios de Barranca estos dos días haciendo talleres y mañana tendremos el slam juvenil donde elegiremos al representante por Barranca Ok, perfecto, expliquemosle a la comunidad de Barranca Bermeja de qué se trata esto del slam y de la poesía escénica Bueno, el slam es una competencia de poesía llevada a la escena Los poetas vienen con poemas escritos por ellos mismos, tienen tres minutos para presentarlos y se elige por puntuación el mejor, sin embargo esto es solo una excusa lo que buscamos es crear un espacio donde compartamos poesía, hagamos amigos y pues sobre todo nos podamos escuchar Perfecto, la comunidad en general de Barranca Bermeja, ¿de qué forma, digamos, puede vincularse, asistir, escucharlos? Bueno, la comunidad slam Barranca ya está creada, ¿sí? Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook Estamos también liderados por el profe Darwin y Juan Diego Y mañana tendremos un conversatorio de 2 a 4 y el slam de 4 a 6 Bueno, Lucía, mensaje final para la comunidad de Barranca Bermeja y también mensaje de importancia de este tipo de espacios Bueno, les cuento que los jóvenes en Barranca son los futuros poetas del país Entonces, si ustedes quieren escuchar muy buena poesía, quieren que se les mueva ese corazón Hay que apoyar a nuestros jóvenes porque aquí en Barranca hay candela Bueno, hay candela entonces en Barranca, Lucía, gracias Y es la información Barranca Bermeja que se genera desde este punto El Colegio El Castillo en Barranca Bermeja Con toda esta parte de lo que es el slam poético Sigan ustedes con más en Estudios Esto es un informe de Camilo Santos con la cámara de Libardo Rueda